...la municipalidad de San Isidro que busca darle facilidades a su distrito para lograr una comunidad segura. Ciertamente va a ser muy importante para todos los vecinos contar con esta fiscalía que parte del programa de acercamiento de la fiscalía en cada distrito de la ciudad. Uno, dos, tres. A la una, a las dos y a las tres. Muy bien. Gracias. 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 ¿Qué pasa con los fiscales de apoyo? ¿Qué pasa con los ciudadanos de este distrito? Es parte de la política institucional contra la inseguridad ciudadana. Nosotros estamos participando decididamente en la lucha contra la inseguridad y obviamente con el trabajo de los fiscales. Se va a inaugurar próximamente la sede fical en Magdalena, en San Borja y estamos en conversaciones muy cercanas con Surco. De tal manera que esperamos que antes que acabe el año tendremos 5 ficalías más en distintos distritos de Lima. Hay un acercamiento del Ministerio Público al ciudadano, en este distrito y en todos aquellos en donde podamos lograr este tipo de convenios. Esta es parte de la política contra la inseguridad ciudadana que compartimos con el alcalde de San Isidro. Permítame, y es innegable que la marcha ha sido multitudinaria, ni una menos. ¿Cuáles van a ser las acciones, las respuestas por parte de la Fiscalía, ya que la mayoría de las denuncias o de las quejas han sido contra magistrados? Bueno, el trabajo fiscal instruye y requiere de mayor sensibilidad de los fiscales cuando reciban denuncias de violencia contra las mujeres, violación sexual y también casos de feminicidio. En ese sentido hemos creado también fiscalías de feminicidio. Y por otro lado puedo yo anunciar la creación de un sistema web móvil de denuncias ante el Ministerio Público. De esta manera que hay una aplicación que vamos a poner en vigencia para que las personas puedan hacer sus denuncias. Y la fiscalía las canaliza. ¿Puedo hablar un poquito de ese aplicativo, por favor, fiscal? Se trata de un aplicativo que lo vamos a poner en marcha ya en estos días, a través de las cuales las personas, los ciudadanos, a nivel nacional pueden presentar denuncias a través de la web o de la telefonía celular sobre hechos delictivos que se puedan producir. De esta manera que una vez verificados los datos de identidad de la persona se procede a la investigación del caso. Lo que ocurre muchas veces es que se toma muy en cuenta lo que dice la norma, lo que dice la ley, pero también deberían apelar un poco más al criterio, según dicen algunos. Así es, es decir, la aplicación de la ley a veces parece una aplicación dura, pero se requiere también de los criterios que se utilizan para la aplicación de las leyes, criterios que tienen que ver con las personas sobre las cuales recae la ley, tiempo, modos, circunstancias, personas sobre las cuales se recae el delito, niños, por ejemplo, ancianos, mujeres, jóvenes. Entonces, yo creo que se requiere mayor sensibilización por parte de los fiscales y de los jueces para tener un mejor tratamiento respecto a ciertas conductas delictuosas que se producen. Nosotros hicimos una denuncia respecto a una joven que fue tratada como burrier en el aeropuerto, Sandra Minaya. Así es. Ella, el caso lo vio la fiscal Sandra Teresa Ariza, de la segunda fiscalía antidrogas del Callao. Quería saber qué acciones va a tomar la fiscalía con respecto a esta señora, ¿no? Y si está dentro del protocolo, el hecho de que ella le haya dicho apestas a droga. Ya he pedido un informe detallado de la fiscal, es más, me lo ha hecho personalmente y lo que se dice parece que no es tan exacto. En todo caso, hay una presión clara de lo que ha sucedido en el aeropuerto y no encontramos, por lo menos por ahora, ningún tipo de irregularidad en el trabajo de la fiscal. Fiscal, por otro lado, la investigación en cuanto al escuadrón de la muerte, que se tiene a 96 agentes de la policía. Ya el Ministerio del Interior ha reconocido que en efecto hay un escuadrón de la muerte que se habría atacado a delincuentes. ¿Cómo va por parte de la fiscalía? Desde el punto de vista del trabajo fiscal, estamos en etapa de investigación. Nosotros no podemos adelantar juicio. Esperemos que la investigación siga su curso y culmine lo más pronto posible. Pero es gravísimo porque llama bastante la atención también sobre todo ese tipo de denuncias. Sabemos que es muy grave. Si fuera cierto es muy grave, pero entienden ustedes que se trata de una denuncia por un hecho que se tiene que investigar. Los hechos y las personas que están involucradas. No podemos afirmar todavía nada, digamos, definitivo. Respecto a la fiscal Larisa, ¿me podría decir con exactitud qué es lo que ha manifestado ella? La fiscal me ha manifestado a mí personalmente que actúa de acuerdo a ley y no ha habido maltrato a la persona detenida, aparentemente, de manera equivocada, ella en el aeropuerto. Y nos hemos quedado satisfechos con su explicación. ¿Se tomará alguna otra medida correctiva? Al margen de eso, la fiscalía de control literario está investigando también, por si acaso. ¿Y después de eso se podrán...? Se tomarán medidas correctivas, obviamente. Si hubiera habido alguna actitud distinta de la que dice la fiscal, no.